Hodeshtov, Shalom a todos. Estamos en el mes de Kislev y en el mes de Kislev encontramos dos festividades que sobresalen y se relacionan con la Geulá, con Mashiach. Ellas son Yutet y Jav Kislev, el 19 y 20 de Kislev, como así también la festividad de Hanukkah. ¿Cuál es la relación que hay entre ambas y cuál es la relación que tienen cada una por separada con la Geulá, con la redención con el Mashiach? Este es el mes de la Geulá, Hodesh a Geulá. La explicación es la siguiente, comenzando por Yutet y Jav Kislev, 19 y 20 de Kislev, conocido también como Rosh Hashanah del Hasidismo, ya que celebramos la liberación de las cárceles zaristas del Alte Rebe, fundador del movimiento jasídico Javad y autor del libro primario de la filosofía jasídica Javad del Tania, donde nuestros Rebeim nos comentan la explicación de su encarcelación, que fue una cuestión divina. Esa cuestión divina fue que había un lado opositor en el cielo que se negaba a esta filtración y a estas enseñanzas de los secretos de la Torá, sosteniendo que si son secretos deben permanecer como secretos. Finalmente intervinieron sus maestros, dándole, consiguiendole la luz verde para continuar con esta sacra labor. Y eso es justamente lo que se conmemora Yutet Kislev Rosh Hashanah del Hasidismo. La luz verde para enseñar y difundir los secretos de la Torá de manera accesible para todo el mundo. Y luego, al final de este mes, tenemos la festividad de las luminarias, la festividad de Hanukkah. La festividad de Hanukkah que también tiene un concepto y un punto en común, una relación con Yutet Kislev. ¿Por qué debemos estudiar Hasidut? El Rebe de Lubavitch dio dos explicaciones. Una de ellas es para combatir e iluminar la oscuridad de este Galut, la noche que fue comparada al Galut, el Galut fue comparado a la noche. Y la otra explicación es porque debemos prepararnos, el estudio de Hasidut es elemental para poder alcanzar la comprensión del estudio de Torá por boca del Mashiach en la era mesiánica. Entonces nosotros nos preparamos a través del estudio del Hasidut. Como así también estos dos mismos conceptos los encontramos en Hanukkah, en la festividad de Hanukkah. Hanukkah, la ubicación de las velas antes de cumplir la mitzvá del encendido debe ser al Petach Beitomi Bajuts. Al Petach Beitomi Bajuts quiere decir en todos los accesos que dan a la vía pública, a la calle, porque en el interior de la luz de Hanukkah, la luz de Hanukkah es tan poderosa que ilumina la calle, ilumina la vía pública, combate la oscuridad e ilumina. Y justamente esto lo encontramos también en Yudet Kislev y este es el punto en común. Como así también nuestros sabios dicen que la única fiesta que vamos a celebrar cuando venga el Mashiach es la festividad de Hanukkah, porque en la festividad de Hanukkah está la fuerza del Mashiach. Quiere Hashem ayudarnos, que sea la voluntad de Dios, para que en este mes podamos comenzar, aplicar todos estos conceptos de combatir e iluminar la oscuridad y de que de esa manera pueda pronto, de manera concreta y visible, la verdadera luz del Mashiach llegar a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!